En cada nenas, todos los días, yo mi despensa la compro con alegría. Nopal con espina a 4 pesos con 90 centavos el kilo. Cebolla blanca a 5 pesos con 90 centavos el kilo. Pollo deshuesado con piel a 48 pesos con 50 centavos el kilo. Tender de pechuga a 52 pesos con 90 centavos el kilo. Consomé North Suiza, frasco de 100 gramos a 12 pesos con 90 centavos. Con alegría, siempre de buenas, super ofertas tú te encuentras en las nenas. Tremenda balacera se suscitó la mañana de este sábado en las inmediaciones de la carretera al aeropuerto, donde unos hombres llegaron y de varios disparos le quitaron la vida a un hombre de profesión comerciante y que al parecer meses atrás fue víctima de un atentado del que salió con vida. Alrededor de las 8.40 horas de este sábado se recibió un reporte al número de emergencia C4 en el que se informaba que a las afueras de Lavarrotes Las Muchas se había suscitado una balacera, por lo que de inmediato agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como unidades de la Cruz Roja, se abocaron inmediatamente al lugar. Cuando llegaron, se percataron que en el lugar, debajo de una pequeña palapa instalada en el área y que era usada como puesto de venta de carnitas, se encontraba el cuerpo inerte de un hombre identificado como Rubén Enríquez Valderraín, de 40 años, que fue muerto a causa del impacto de aproximadamente siete disparos de arma de fuego. Municipales acordonaron el área para posteriormente agentes de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado iniciaran con las debidas investigaciones, las cuales hasta el momento precisan que el hombre, comerciante de oficio, se encontraba laburando como todos los días, cuando de pronto dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon en repetidas ocasiones en su contra, dejándolo tendido al interior de su puesto de comida. Al realizar un rondín de búsqueda por la zona, a la altura del puente de la Colonia Basolo, se encontró una motocicleta, misma que presuntamente fue la utilizada en este arterio asesinato y la cual fue resguardada por peritos de la PEG para su investigación. Entre los datos que pudieron conocerse de este caso, es que Eloy Oxiso al parecer es la misma persona que hace aproximadamente dos meses fue víctima de un atentado en la misma zona de la ciudad, pero a las afueras del restaurante Mi Ranchito, del cual salió ileso, pero por desgracia de este ataque no salió con vida. Gracias. Gracias. Gracias.